Esta mañana, mediante una conferencia de prensa, el Intendente Municipal, Matías Rapalini, le dio la bienvenida al primer médico residente bajo el programa Quiero Ser Residente. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. La verdad que muy contento por el ingreso de Matías como médico residente a Mejpú. Esto es un proyecto que presentamos hace un año atrás con Ramón. Y bueno, estuvimos trabajando todo este año para que Mejpú tuviera los médicos residentes, en este caso Matías, que le vamos a dar la bienvenida. Matías es el primer médico residente, pediatra, que viene a hacer todo lo que es, bueno, a estar en el hospital y en los distintos CAP de Mejpú y obviamente va a trabajar con toda la comunidad. Así que date la bienvenida y bueno, agradecerte por haber elegido Mejpú porque sabemos que estuviste en ese gran encuentro donde hubo todos los médicos residentes y bueno, donde tuvieron muchas propuestas y bueno, por eso elegiste estar en Mejpú y te agradezco. Muchas gracias, muchas gracias. Matías, llegás a Mejpú con buenas referencias, con conocimiento real de la ciudad de donde venís, ¿no? Y además preguntaste si venís de Margotlata. Sí, soy de Margotlata, la verdad agradezco a todas las autoridades y a Mejpú por recibirme, la verdad me recibieron muy bien. Ya he venido a Mejpú, tengo amigos acá y prácticamente son familia, así que bueno, la elección de Mejpú fue porque me parece un lugar muy organizado con el tema de la atención primaria, eso yo creo que lo tengo que destacar y bueno, estamos acá para seguir aprendiendo, seguir sumando lo que es la salud pública, que es lo que hay que fortalecer hoy en día. Y no es normal que un médico pida venir a Mejpú, porque si no tengo mal entendido, señor, ¿pidió venir? Sí, sí, él obviamente fue compañero de los hijos del doctor Noveira y bueno, obviamente tenía una muy buena relación y bueno, donde trabajó Ramón para gestionar que Matías pudiera venir acá, así que también agradecer a toda la familia Noveira porque bueno, mucho de que esté Matías acá es porque por todo, es bueno, esa relación que han tenido durante todos los años de la formación en la carrera de medicina. Manuel, ¿cuáles son las condiciones, sobre todo los días que va a estar el doctor? Bueno, eso ya ha estado coordinado precisamente con el director de atención primaria, va a compartir tiempo en nuestro hospital y va a compartir tiempo también en los CAC, en los centros de atención primaria de salud, indudablemente que va a estar bien acompañado porque ustedes saben que nosotros tenemos pediatras de reconocimiento en nuestro medio, como el doctor Noveira, el doctor Calvo y también pediatras ya formados que vienen de Mar del Plata y que hacen guardia con nosotros, de tal manera que todos ellos van a contribuir para la formación en su etapa final precisamente de Matías. Así que nosotros estamos contentos realmente de tenerlo a Matías Rueda, que fue precisamente con quien nos contactamos el día que se lanzó el programa Yo Quiero Ser Residente, porque esto forma parte precisamente del programa Yo Quiero Ser Residente, donde nuestro municipio fue pionero en alimentar todo esto hasta que se concretizó y se lanzó el año pasado del programa. Así que nosotros nos contactamos ese primer día con Matías, donde hubo una gran cantidad de estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina y muchos residentes y nuestro municipio se ofreció precisamente con las plazas que se hicieron públicos. Nosotros queremos tener más residentes así como él. Yo creo que por eso aprovecho para pedirle a la comunidad que lo conozcan, el mejor trato para con él, que él se sienta Matías precisamente bien también acá en nuestra localidad, que con sus expectativas realmente, porque seguramente vendrá con muchas expectativas de un lugar del interior en donde él querrá seguramente tener más experiencia y decirle a la comunidad, bueno, que lo tratemos de hacer sentir bien para que él, si podemos convencerlo de que se radique nuestro municipio, una y si no también seguramente va a ser el difusor de las novedades, según él cómo se sienta acá, para traer más compañeros que puedan también a nosotros acompañarnos, que es lo que queremos. Así que, felicitación de Matías por lo que pueden localizar precisamente a México como sede de la residencia. Intendente, este es un programa de nivel provincial, ¿no? Sí, sí. Estuvimos el año pasado con Ramón y la ministra, y bueno, uno de los proyectos que le presentamos a la ministra, quiero ser residente, realmente la ministra lo tomó, y bueno, fuimos el primer municipio que firmamos ese convenio en un momento que estábamos con Ramón, así que realmente la ministra, bueno, obviamente puso a todo su equipo a trabajar para que esto rápidamente pueda llevarse a cabo, así que realmente, pero bueno, quiero destacar, todo esto ha sido gran ejecutor Ramón, por todo el trabajo que viene haciendo, y bueno, obviamente esto lo que potencia es toda la atención primaria que es tan importante para todos los maestros, y realmente contar con la cantidad de médicos que, bueno, íbamos a ir sumando en todo lo que es esto, así que bueno, Matías va a venir primero por tres meses, vamos a ver si el viernes con Ramón podemos fijar los seis meses que tiene la residencia rotativa, así que bueno, vamos a ver si lo podemos secuestrar en tres meses más, porque bueno, obviamente para nosotros es muy importante, por todo lo que es, lo que significa Matías para nosotros, para el tanto que viene llevando adelante con Ramón. Y para esto el municipio es cumplir con una serie de requisitos que uno de ellos es importante y tiene que ver con el lugar donde se aloja. Sí, 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 bueno, eso fue muy importante y prioritario que marcó Ramón cuando tiramos el programa y bueno, trabajamos para, bueno, para llevar todo a cabo y recuperar las dos casas que tiene el hospital para, bueno, para poder utilizarlas como, bueno, residencia de los médicos residentes. Así que agradecer también a toda la comunidad que, bueno, esos dos lugares que estaban ocupados, bueno, los cedieron y obviamente se reubicaban en otro lugar, en un sitio. Ramón, y bueno, en algún momento por ahí nos charlamos de manera particular esta renovación generacional que se debe producir para vos, la satisfacción también de tener, no solo por ahí a tus hijos en la profesión, sino con colegas también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, bueno, alegría, tiene varias miradas, el programa Quiero Ser Residente, fundamentalmente nosotros tenemos una población de médicos que está cumpliendo su ciclo biológico, entre ellos mi ciclo biológico, y bueno, sería un orgullo que el tamaño del pediatra complete y siga después mi secuencia biológica, que son las leyes de la vida. Y bueno, alguien nos tendrá que retrasar a Juan Manuel y yo, creo que ya tenemos el aporte de Martín que es importante reír con el pueblo, y bueno, sería que una persona joven como Matías, o para no meterle presión a Matías, porque tampoco es la idea, sino también en el sentido de que el programa en sí tiene esta mirada para mi criterio. Tratar de mostrar nuestra ciudad, tratar de mostrarle a los demás lo que yo sentí hace 35 años cuando vine, yo sí tendría que volver, volvería de vuelta a Mecú, a jugar mis partidos los sábados, a estar con mis hijos, a criar mis hijos, a ir a la escuela, a acompañarlos al jardín, oportunidades que te da esta ciudad, que por ahí otras, por cuestiones de tiempo, que uno tiene que trabajar y demanda tiempo ir a los trabajos, es totalmente diferente. En Maipú la cercanía nos ayuda, nos acerca, y a mí me dio cosas que me hicieron sentir muy bien durante toda la vida, si tuviera que elegir Maipú lo elegiría de vuelta, y quiero tratar de compartir eso con todos los que vienen a rotar, que vean lo que es Maipú, que vean la buena gente que tiene, que sientan lo mismo que yo sentí, yo me sentí bien, y por supuesto tampoco quiero decir lo que no es, hay cosas buenas, regulares y malas en todos lados, pero sin duda yo vi permanentemente lo bueno y lo mejor de aquí, y quiero que todos que vengan a rotar vean, y vean en Maipú una posibilidad de erradicarse, y de pronto ser un ida y vuelta, porque es el lugar que a uno le permite desarrollarse, y es un ida y vuelta, yo ofrezco mi servicio y seguramente la comunidad me ofrece cosas a mí, y yo quiero que vean que los residentes ven a rotar eso justamente, y cuando uno aprende, tiene diferentes instancias desde el punto de vista de desarrollo, uno puede decir, bueno, mirá, acá no estás en el garrajo, seguramente no estás en el garrajo, pero tenés desafíos iguales de importante con otra mirada, tenés el desafío del artesano, de trabajar sin herramientas y siendo un artesano en la salud, ver cómo llegás y arribás a los diagnósticos, ver otras miradas, otras cosas que podés descubrir, y en las que podés fortalecer, y yo creo, querer transmitir eso a los pediatras que vienen acá, que uno puede hacer muchas cosas, y con otra perspectiva y otra mirada, que la oportunidad de dar es estar en un pueblo, no en el garrajo. Entonces, justamente, eso es lo que me entusiasma, tengo ganas de transmitir, quiero que sientan, y bueno, algunos seguramente, espero que esto se repita, que podamos tener la oportunidad de tener otros residentes, junto con Matías, y seguramente, sin presión, el que quiera, es como todo, el que quiera enamorarse, que se enamore, y lo invitamos. Con esto, vino un poco a cumplir, normalmente, también, el tema de la falta de pediatras, que en algún momento se decía, ¿no? O sea, la falta de maipú, pero a nivel nacional, como los enfermeros, ¿no? Fue uno, precisamente, uno de los objetivos a pudir con este programa, yo quiero ser residentes, como dijo la ministra Ortiz, es, hace falta médicos, y hay especialidades muy críticas en el interior de la provincia. Por lo tanto, pediatría es una de ellas, neonatología, ginecología, médicos clínicos, médicos generalistas. De tal manera que, por eso que nuestro municipio fue, precisamente, ofrecer plazas para que residentes vengan también a trabajar en nuestro... Ojalá que, así como Matías ha venido, podamos tener, digamos, la secuencia de residentes que quieran venir también, o de aquellos estudiantes que también en la Facultad de Medicina y quieren iniciar también su carrera, su residencia en nuestra localidad, yo creo que eso va a ser factible, porque va a cubrir, precisamente, la demanda de estas especialidades en el médico que, muchas veces, no solamente en nuestro municipio, adolece, sino también en muchas localidades del interior. Nada más, Matías, yo creo que ya la presión la tenés encima, no me da la presión. Es un poco, nada, sentirse tranquilo, más que nada, trabajar, que es lo que vinimos a hacer y aportar un poco a la comunidad acá de Maipú, que, la verdad, me ha recibido bien y, bueno, para uno es un orgullo venir a trabajar y saber, como decía el Tornovela, prestar la calidad de atención que se merece a las personas y, más que nada, bueno, también parte a los niños, así que, bueno, tratar de portar nuestro granito en la arena. Así que, bueno, gracias por la recibida.